Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra, bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más donde tengo conmigo a personalidades que he conocido a través de mi vida y de mi carrera en la danza. Esta persona en especial es una mujer emprendedora, es una mujer que empodera a las mujeres. Tengo el honor de conocerla desde hace mucho tiempo, sin embargo, por situaciones de la vida estuvimos separadas muy buen tiempo y nos volvimos a reunir y la verdad es que ha sido una amistad que se ha dado muy rápido, pero ha sido una amistad muy fuerte, basada en el empuje, basada en siempre estar positiva, en siempre mandar mensajitos de apoyo una a la otra y eso ha hecho que nos hagamos mucho más unidas y la adoro, la respeto, la admiro con todo mi corazón. El día de hoy tengo conmigo a Ceci Chávez. ¿Cómo estás, Ceci? Amiga, qué honor, qué honor, tenerte aquí conmigo sentada en esta locura, ya sabes que ha sido una carrera bien bonita de la danza y luego, pues digo, por tu culpa, empecé ahora sí que en el box, ahorita tocaremos ese tema. Quiero obviamente para la igual y la gente que no te conoce, ¿quién es Ceci Chávez? Ay, bueno, este, híjole, bueno, para empezar, muchísimas gracias por la invitación, feliz de la vida de aquí de compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Fren. Y bueno, pues este, híjole, mi nombre es Cecilia Chávez. Empecé, como dice Karen, con esto de la danza desde los tres años. Ya sabes, tu mamá te lleva a las academias y ahí vas y ahí vienes. Y bueno, empecé con esto desde los tres y le seguí, le seguí en diferentes academias. Ahí vamos mi mamá y yo, todo el tiempo el empuje, ¿no? Hasta que, pues seguí con esto de la danza y en una ocasión mi mamá y yo fuimos a ver un espectáculo en el TEC. Yo tenía, me acuerdo, doce años y pues fuimos a ver el espectáculo y mi mamá como que le gustó toda esa de la, ay, qué padre, y pues lo hacen, ya sabes, pues Campus Monterrey será gente de carrera, ¿no? Y ella pues dijo, voy a preguntar si mi hija puede tomar clases aquí, ¿no? En el TEC. Cosa que no se podía porque, pues es gente de carrera y ellos tomaban sus clases normal. Pero ella dijo, eh, chicle y pega, claro. Exacto, ¿no? Pues dijo, ahí va. Y yo, bueno, pues ahí va. Oye, pues va y pregunta, este, coincide en que la persona que le debía de decir sí o no estaba en Europa porque se había llevado a un grupo de pulsar a bailar. Entonces, pues esa persona no estaba. Entonces fue como que llegó la señora y es que mi hija quiere bailar. Y le dijeron, pues sí, pues que le dé, ¿no? Pues total, el mero bueno no está, ¿no? Entonces, pues ya llegué y me dice mi mamá, no, pues que sí vas a tomar tus clases. Y yo, ah, pues ok, empecé a tomar mis clases, pero pues había una diferencia. Pero eras la única. Pues sí, yo tenía doce. ¡Hala! Y todos de carrera, pero pues bueno, pues yo me iba atrás ahí como arbolito treinta y cuatro, ¿no? Y yo tomaba todas mis clases y empecé y pues evidentemente yo no estaba estudiando en el TEC. Yo tenía como todo el tiempo, ¿no? De tomar una clase y otra clase y otra clase, ¿no? Entonces tomé todas, yo creo que todas las que había. Y pues de ahí una cosa llevó a otra. A los quince años, ahí fue como la primera vez de la maestra no viene, la puedes suplir. Y yo, ay. ¿A tus de carrera? Yo tenía, ajá. ¿Pero a tus compañeros? A mis compañeros. Como yo siempre estaba ahí, yo siempre llegaba temprano y todo, la puedes suplir. Y yo, pues va, pues ni modo, pues échale. Pero pues eran de carrera. Y dije, a ver, tú sabes hacer esto, bien padre, pues suple la clase. Y pues suplí la clase y de ahí fue como, pues te damos grupo y una cosa te lleva a la otra. Y ahí estuve yo creo que diez, once años de coreógrafa, de maestra. Estuve en Campus Monterrey y de ahí me fui a las prepas del TEC. Entonces era, antes estaba muy dividido. Las prepas era una cosa y Campus Monterrey se manejaba, o sea, totalmente aparte. Entonces lo dividía y ponía los espectáculos acá. Yo creo que como unos diez, once años más o menos de coreógrafa y en concursos internos y todo eso. Y pues sí, o sea, ahorita la gente. Yo no me sabía como tan detallada la historia. Por ejemplo, cuando estabas chiquita, ¿cuál era el estilo que más te gustaba bailar? Empecé directo con ballet, pero no era así como que lo muy, muy mío. Pero pues bueno, era la disciplina y antes no sé si te acuerdas, era cambiaba el moñito, ¿no? Ajá, de color, de él. A todos esos me los aventé, no con ni cuánto sabía. Pero era puro ballet, puro ballet, puro ballet. Y después, cuando empiezo a bailar en el TEC, era cuando estaba todo lo que da con el jazz. Ya. Y por ahí me fui, por ahí me fui, por el jazz, por el jazz. ¿Y quiénes fueron tus maestros en el TEC? La primerita es Karen Farías. Ajá. Con ella estuve muchos, muchos años. Oh, mis Karen Farías. Sí, sí. Este, muchos años, muchos años con ella. Y de ahí me fui con Chuy Perea, cual le mando un beso enorme. Él fue ya todo el tiempo. O sea, ¿y quién fue el que te dio la primera oportunidad como maestra, coreógrafa? Vaya, para, porque había, no sé cómo se le llamaba, pero los interprepas y todo este. Sí, porque a lo mejor eras maestra de grupo y demás, pero tu oportunidad de la primera vez que se presentó tu grupo en algún escenario o así, tenías 15 años y si no juegues. Yo creo que fue, yo creo que fue en la prepa, fue en la prepa que ellos manejan sus concursos de interprepas, solamente antes se podía concursar entre ellos, no con más gente, ahorita ya todo eso ya se modificó, pero yo creo que fue en la prepa que eran un poco más chiquitas y de ahí empecé con los concursos, pero prácticamente fue Karen Farías, bueno, la he hecho la que falta, es ella. Entonces yo suplo un día una clase, yo me acuerdo, pues más o menos a los 15, 16, yo a los 12 tuve mi primer grupo, no, 12 de asistente, 14 mi primer grupo, pero yo a los 15 ya montaba quinceañeras y pues dentro de la generación o una cosa así, pues siempre se oyen estos nombres, ¿no? Ahí sí a las compañeras que comparten ahí la generación y tú eras la maestra más reconocida de esa generación. Ay, claro que sí, claro que sí, porque tenías 15 años, estabas en el TEC, ya estabas coreografiando para espectáculos, cosa que todas nosotros apenas estábamos en academias, en grupos pequeñitos. Entonces, fue una carrera como muy sólida desde muy chiquita. Ahora, si tú dices, bueno, yo me acuerdo una vez que fui a ver un espectáculo, no me preguntes si fue interprepas o lo que sea, y nunca se me olvidó, tú montaste una canción, la de, creo que es Mecano, maquillate, maquillate, la bañazo. O sea, yo me acuerdo que yo quedé, wow, y estábamos. Hace mucho tiempo. Esa, esa coreografía tuya no se me olvida, o sea, y yo oigo esa canción y yo me acuerdo de César Chávez. O sea, se me hacía como muy espectacular el que habías puesto una canción así, porque pues siempre es como el inglés, el pop en inglés o lo que sea, otro tipo de canciones, pero en español, no sé qué, y eran como fal, no me acuerdo, o sea, era como muy dinámico, estaba brutal. Entonces yo decía, talentosísima, desde bien chavitita. Ahora estuviste ahí, ¿qué? ¿Diez, once años más o menos? Más o menos, sí, diez, once años. Pero al mismo tiempo estabas ejecutando, porque también de ejecutante traes carrerita. Sí, al mismo tiempo yo bailaba en espectáculos de aquí. Yo creo que sí, casi al final fue donde ya estaba, audicionaba en México, me regresaba. Ahí hubo lapsitos, hice La Jaula de las Locas, que duramos yo creo que como casi dos años, casi dos años, más o menos casi dos años en cartelera. Fue de las primeras también aquí en Monterrey, en ese entonces fue con Gustavo Rojo y Leopoldo Falcón. Y fue una oportunidad bien padre, porque no había ese movimiento de musicales en Monterrey, y menos la temática que se usó en ese momento. ¿Pero cuántos años tenías cuando La Jaula? Yo creo que unos diecisiete, dieciocho, más o menos. Oye, y por ejemplo, ¿tus papás siempre te apoyaron? Porque a una, o sea, chavitita, ensayos de noche, la temática del espectáculo. Sí, mi mamá detrás de mí siempre, todos los ensayos, audiciones, pues no manejaba en ese entonces, me llevaba, me traía, me esperaba, me acuerdo en la prepa. Se viene esto de La Jaula de las Locas, pues explícales un poquito, digo, la película les tocó a ellos, ¿verdad? Pues estaba fuerte, no era así un tema, pues, común, digamos, ¿no? Y menos porque pues ahí realmente eran diez bailarines, hombres y dos mujeres. Que para la gente que no sepa, la temática es que al final todo mundo se quita la peluca y la gente piensa que los doce deben ser mujeres. Y pues no era así, ¿no? Nada más éramos dos mujeres y los demás diez. Entonces, pues sí, la temática era un poco difícil. La gente a la que vas, ese es otro tipo de gente. Sí, 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 o sea, ese era, pero bueno, fue algo que abre aquí un par de aguas también. Nos toca padrísimo la experiencia y todo. Anduvimos de gira chiquita. En ese entonces te das cuenta que no estamos a lo mejor quizá nosotros, sobre todo Monterrey, muy preparados para ese tipo. México es otra historia, ¿no? Pero bueno, eran como los pininos, ¿no? De abrir ese espacio, pero sí, efectivamente, como dices, mis papás han sido fundamental en esto, ¿no? Atrás de mí todo el tiempo. Y la confianza, o sea, porque aparte viajé, o sea, con tus compañeros o lo que sea, que ahí pues la mamá no puede ir. Claro. Y este, y que confiaran, porque también en mi caso también sucedió, que te daban la confianza y pues que le vaya bien, porque no había redes sociales, no había nada, o sea. Nada, 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 nada. Oye, y luego viene, por ejemplo, que te vas a Cozumel. Me voy a Cozumel también, estábamos audicionando en el Inter en México, sale la oportunidad de Cozumel y en Cozumel igual era un musical que estaba en un teatro en el Malecón y lo que se hacía con ese era la gente que bajaba de los cruceros, era la gente que iba al, vaya, los tics se vendían en los cruceros, la gente bajaba, este, veía el musical y bueno, ahí sigue en su rumbo, ¿no? Igual, pues ahí estuvimos, yo creo que un año más o menos, este, igual, pues mis papás también así como que bueno, pues esto se quiere dedicar la niña, pues. ¿Eres la única mujer? Sí, sí, la más chica. Dos hombres más grandes también que no, no entendían mucho este, este rollo, pero pues bueno, ahí poco a poco, pues se fue entendiendo, dando la confianza, estuve allá un ratito, me regreso, sigo en el TEC, voy y vengo, o sea, seguí con las audiciones de, de México, este, y ahí en México, ya un poquito más grande, yo creo que de unos 20, 20, sí, 20 años, ahí sí fue como ya un, a ver, este, sigo bailando, sigo coreografiando, pero qué, qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues no, ni novio ni nada, porque pues tú sabes, nadie te aguanta este, el ritmo, ni, ni nada, ¿no? Entonces, dices, bueno, pero ahí fue como dije, bueno, yo, yo sí quisiera casarme y tener mi familia y, y pues este, ir y venir, pues está difícil, ¿no? Entonces, dije, no, pues me regreso, eh, me quedo trabajando aquí y como que digo, bueno, pues vamos a enfocarnos a, pues a lo que quieres, ¿no? Que, digo, no, no, no está peleada una cosa del trabajar con, con la familia, ni mucho menos, ¿no? Pero dices, pues, ya ando y viniendo, si está. Sí, pero querías tú como ya un poco más, o sea, dar el siguiente paso a conocer a una persona y demás, pero estabas bien chavita, o sea, aterrizaste todo bien chavita, y luego, bueno, pasa el tiempo y todo, y conoces a, a Darío. Sí, sí, conozco a Darío y, y pues, pues igual, ¿no? Ya, ya me conoce él también ya, eh, más como coreógrafa, ya no en, en, ya no estaba yo bailando, este, tanto, eh, porque también para ellos, pues eso es un shock, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego ese ingeniero, pues, menos, ¿no? No, no, no había ahí como que, no te entiende mucho, ¿no? Pero ya estábamos un poquito más en, en, en difusión cultural como tal, ¿no? Este, ya lo conozco y muy curioso todo. Nos casamos rápido, este, y tengo, tengo dos hijos, tengo ahorita ya un niño de trece y una niña de, de siete. Sigo trabajando, pero ya en el, en el ámbito más de difusión cultural, eh, termino el ciclo del TEC y empiezo a trabajar en difusión cultural en escuelas, que ya es, eh, las clases de ellos montando los espectáculos que tienen, de fin de cursos, ya un poquito más, más tranquilo. Tranquilo, pero, pero sigo trabajando en, en, en lo mío, ¿no? Que era la danza y, y todo eso, pero quizá un poquito más. Y ya con el rol de mamá, esposita y demás. Oye, pero me quisiera, quisiera que compartieras, porque lo hemos platicado y hemos hasta lagrimeado ahí juntas. Hubo una época bien difícil en tu matrimonio, porque tu esposo tuvo ahí un detalle laboral y se tuvo que ir de Monterrey como a buscar una oportunidad. Y dejaste todo. Sí, sí, sí. Fíjate que, eh, en el Inter que, pues, nos casamos, ya sabes, ¿no? Pues empieza el, 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 el laboral y él quería hacer su empresa, pero pues estaba todo ahí medio, medio complicado, ¿no? Entonces empieza él a arrancar su, su, su sueño. Él quería tener su propia empresa y, pues, las cosas empiezan ahí como que a batallarse. Entonces, eh, se toma la decisión de, de cerrar su empresa y entrar otra vez en el, en el ámbito, en el laboral, ¿no? Entonces, eh, me dice, si hay, hay como una oportunidad en Mérida. Y yo, no, pues, vámonos, pues, vámonos a Mérida. Entonces, nos vamos a Mérida. Yo dejo aquí todo, este, y, pues, a seguirle, ¿no? Con tu niño chiquito. Con el niño, sí, con el niño. Nada más estaba el niño. Bueno, nos fuimos para allá. Y, pues, búscale. O sea, decíamos, pues, si no se puede y todos nos tenemos que mover, pues, nos movemos. Yo allá dije, bueno, pues, busco dar clases. Sabía que había academias. De hecho, siempre se, me acerqué ahí a algunas academias. Empecé a dar clases. Eh, digo, pues, la cosa era moverse, ¿no? Sí. Entonces, pues, te adaptas. Te adaptas y encuentras la manera de, de que todo salga. Digo, realmente, pues, pues, tú sabes, Monterrey siempre es, es, va, sea, es más trabajo ahí. Entonces, fuimos un ratito, nos dimos cuenta que nos fue bien, nos gustó mucho, pero realmente aquí es donde hay más trabajo. Ya. Entonces, tomamos la decisión de regresarnos otra vez y él quiere seguir otra vez con él. O sea, tenía el deseo de otra vez la empresa, otra vez la empresa. Y dices tú, ay, pues, va de nuez. O sea, échale todo y, pues, dale. O sea, yo creo que esa es parte fundamental. O sea, obviamente, ellos tienen un sueño, en este caso nuestros esposos. Y como lo decíamos la vez pasada, nosotros tenemos que ser las porristas. O sea, todo el tiempo estar empujando, empujando. Hay veces que hay decisiones muy buenas, hay veces que no, pero somos un equipo. O sea, el matrimonio es un equipo. Así, así, estabas de porrista y las vacas flacas y le digo, pues, de repente ya nos reíamos, ¿no? Él nos tocó juntar las moneditas hasta para ir a comprar una coca. Pues, es parte de, o sea, es parte de y es un aprendizaje. Ahorita, gracias a Dios, ya nos reímos de esa, pues, de esa época. Pero le digo, pues, si no hubiera pasado eso, pues, no hubiéramos aprendido esto. O no hubiéramos estado donde estamos ahorita, gracias a Dios. Y aprender a valorar y todo. Y sobre todo, bien importante, el que aguantaste vara, por así decirlo, porque pudiste haber dicho, vacas gordas, bruto, vacas flacas, bye. Yo, Ceci Chávez, yo empoderada, yo puedo trabajar, yo independiente. Ay, arréglatelas. Y no. O sea, estuviste y empujando y aguantaste. Y gracias a Dios, ahorita, digo, son un matrimonio increíble. Pero, gracias a Dios, todo ese amor y todo ese empuje dio frutos. Y ahorita, pues, muy bien, muy contentos con su casa, sus niños grandes. O sea, comodidades. Gracias a Dios. Es un aprendizaje tremendo. Y mucho trabajo. Sí, sí, sí. Mucho trabajo. Y el aprendes todos los días, todos los días, todos los días. Y eso mismo que dices tú, pues, aquí se decidió los dos emprender algo. Y qué difícil. Oye, bueno, ese punto está bien padre. Porque, por ejemplo, tú estabas en difusión, el rol de mamá, el rol de la casa, empujando a Darío. Darío, gracias a Dios, con su empresa y todo. Pero luego, de bailarina a boxeadora. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso sí está. No, y ahora tú eres la culpable de que muchos bailarines ya estamos boxeando. Ya estamos boxeando todos. Sí, sí, sí. No, esa parte sí es muy divertida. Esa viene a raíz de cuando él agarra su segundo aire de que vuelve a hacer su empresa. Yo estaba trabajando en difusión en un colegio de San Pedro. Y ya sabes, eran las vueltas y ayúdame con los niños y háblale a tus abuelitos. Y pues los dos trabajando está difícil, ¿no? Y me ayudaba muchísimo con los niños. Pero pues tú sabes, el ayudarte, pues también le quitaba tiempo a él para su empresa, ¿no? Entonces llegó un punto en que tuvimos que platicar y me decía, a ver, Ceci, yo tengo que estar al 100 con la empresa. Y estas vueltas y esto está pesado. Y pues mis papás también no es como que, ay, vengan por ellos, traigan, pues digo, pues no es tarea de todos, ¿no? Ajá. Entonces sí fue como un, pues necesito que me eches la mano. O sea, me eches la mano ya a la mejor ahora sí quedándote en la casa con los niños. Y yo, ay, Dios santo. No, te ataron las manos, ¿verdad? Pues así como que eso de ama de casa y ahí en la cerrada, pues no, no es lo mío, ¿no? Entonces dije yo, Dios santo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo le dije, no, pues sí, o sea, sí te entiendo, sí te apoyo, pero nunca he estado en mi casa. Nunca he dejado de trabajar. Entonces sí fue como una decisión bastante difícil, muy difícil para mí, porque yo no estoy acostumbrada. O sea, la verdad, nada de eso, yo no soy ni del desayunito, ni, ay, con las, no, no, nada. Ni la cocinadita, ni nada. Ni andar saliendo. Bueno, pero eres enferma de la limpieza. No, no, sí, pero. O sea, trapear barreres, no. No, no, ya es terapéutico todo aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, esa parte de quedarme en la casa, no, 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 no. Para el sentirte encerrada. Exacto. Y que dices tú, pues, estás acostumbrada a salirte, a trabajar y. Ver gente o aire, ¿no? Claro. Claro. Entonces, bueno, dije, está bien, está bien, está bien, me tengo que quedar en mi casa. Y ya estando en mi casa, dije, ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y dices, bueno, pues este, pues tengo que hacer ejercicio. Pues bueno, o sea, veo, siempre me ha gustado esta parte del box, la verdad. Siempre se me hace una disciplina muy difícil, muy completa. Pero hasta ahí, o sea, me gustaba. Y yo decía, ay, qué fregón, ¿no? Tengo un primo que, pero su fuerte es el jiu-jitsu y estaba dando clases personalizadas él en su casa. Y yo veía el jiu-jitsu y repartía así como que el jiu-jitsu y el Muay Thai, como las artes marciales mixtas, ¿no? Y un poquito de box. Y yo veía sus historias y todo y dije, ay, qué padre. Dije, bueno, pues este, le hablo un día, le dije, oye, pues me das clases. No, bueno, pues ahí voy. Pues no tenía mucho que hacer en la mañana, ¿no? Ahí voy allá. Oye, pues empezamos las clases personalizadas. Me daba un poquito de todo, pero pues donde yo me empezaba a clavar era en el pedacito que me daba más box, ¿no? Y dije, eso está bien padre. Y esto de tirar trancasos como que me está gustando. Y dije, oye, pues a lo mejor. Total, me quedo con él, le pido más box. Este, y bueno, pues ya una cosa te lleva a otra. Me empieza a gustar muchísimo. Y ahí viene el detalle, ¿no? Que digo, quiero más box. Ahora, ¿dónde voy? Y tengo un marido celoso, bastante celoso, que me va a ver, ¿verdad? Cuida lo suyo, cuida lo suyo. Entonces yo decía, y quiero más box. Entonces llego con Darío y ya, yo creo que ya a veces él me tiene miedo de, ay, esta va a llegar con más cosas raras, ¿no? Entonces llego y digo, es que fíjate que quiero más box. No, pues así no empieces. O sea, ¿dónde? Y luego los lugares, pues tú sabes, no son, la verdad, no son muy bonitos. La mayoría son muchos hombres. Ajá. Entonces acá se me andaban infartando. Y yo, ah, que la. Y yo, no, pues este, no, pues si quiero. Y si quiero, y si quiero. Te trepaste el macho y. Vámonos, dije, me voy a, encuentro yo un lugar y ya pues voy a ir aquí. Aquí en Revolución. Ah, pues que son puros hombres y qué vas a estar haciendo ahí. Dije, bueno, pues ahí voy, ¿no? Pues yo dije, te escucho, pero. Como quiera voy. Como quiera me voy, ¿no? Entonces ahí te voy. Oye, me empieza a gustar un chorro. Pido clases personalizadas. Le doy, le doy, le doy, le doy. Empiezo a entender. Traemos una disciplina de la danza. Traemos una estructura de la danza. Entonces empiezas a ver cómo se maneja esto, qué es lo que traemos nosotras. Y dices tú, ay, ok. O sea, aquí se puede estructurar de tal forma, te das cuenta. Bueno, yo en lo personal decía, oye, pues si yo estoy batallando, que mi marido me deje venir a este tipo de lugares, ¿cuántas personas no puede haber como yo? O cuántos maridos no, o sea. Sí, 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 ¿verdad? También hay maridos iguales, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues va, o sea, se puede hacer esto, la estructura en otra parte, más bonito, no sé, en un lugar más, pues un poquito más limpio, no sé. Dije, pues ahí lo empecé a ver. Oye, pues total, seguía yo con esta idea y quiero más, y quiero más. No, pues ahí te voy, a otro lugar. No, pues, Ceci, ¿en dónde? No, pues allá, o sea, en madero. No, pues cómo, Ceci, yo no, pues es que mira, los vi, me los recomendaron muchísimo y pues ahora quiero ir allá. No, pues está bueno, pues ahí te voy. Y más, y más, y más. Entonces, pues empecé a aprender de unos y de otros, hasta que ya de repente dije yo, bueno, pues vamos a hacer esto. Vamos a estructurar una clase de box, vamos a ver qué se puede hacer. Este, o sea, tratar de meter la estructura. Digo, yo la pongo como en la danza, vamos con cierto calentamiento, esto, la técnica del box, y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ahí se me prende el foco de, bueno, dije, tengo gente, en tu caso, conocidas con sus academias. Dije, bueno, me acerco, empiezo a armar el proyecto del, ahora sí que el W BoxFit, me acerco con ustedes, les empiezo a enseñar el proyecto, a ver si se podía subrentar los espacios por la mañana. Dije, pues vamos a ver. Todas las opciones. Ajá, todas las opciones que hay. No conocemos la reacción de la gente. A ver qué pasa, ¿no? Digo, pues también tratar, tratar de explicarle a la gente qué era esto del W BoxFit, es una parte, o fue una parte, o sigue siendo, no sé, difícil, difícil de explicar qué es, porque todo el mundo es, ay, es que se pegan. No, 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 no hay contacto físico. Ah, este, no sé. Empezaron así como las dudas, ¿no? Igual y déjame, por ejemplo, bueno, hubo un lapso ahí donde conoces a Laurita. Laurita, nuestra máster, Laurita, que le mandamos un besote. Claro. Este, somos fans de Laurita. La verdad es que maestra number one. Maestra asa. Sí, y fíjate, yo, por ejemplo, en cuestión de mi caso, yo bailarina. O sea, yo, cuando me preguntan a mí, yo la estructuro como es un calentamiento, y luego viene como un cardio o específicos por hacer, ajá. Y luego viene un centro técnico, que en este caso es la técnica del box, que es como toda esta parte. Y luego hay, por ejemplo, ejercicios en parejas, pero no es tirar literal a, sálvese quien pueda. O sea, es algo coordinado, puesto, como una rutina. Y luego ya te manoplea la maestra, y luego al final tu abdomen, tu enfriamiento, y ya está. Yo, cuando fuiste a la academia conmigo y con Lili, que tuvimos esa junta de que, oye, la Chávez nos está buscando, que quiere subrentar, que para boxe, ah, pues quién sabe. Tuvimos la junta, la que boxea ver a Lili. Claro. Porque a Lili le encanta. Y buenísima también, en su tiempo también boxeó muchísimo y todo. Y yo siempre fui muy miedosa. O sea, yo, Kiko, ¿verdad? Así, así para pegar. O sea, nunca fui como de golpes. Total, te escuché y todo, y nos diste la oportunidad de que, oiga, pues vénganse ustedes también a probar la clase, bla, bla, bla. Y probamos la clase, y yo, encantada. O sea, salí de que amé. Y tú fuiste la que dijo, no, yo no le entro, le entra a Lili. Sí, yo no, para los fregazos no, le entra a Lili. Yo veo, vengo, cumplo y ya está. Oye, yo encontré también como una pasión que no sabía que tenía. Claro. Digo, no es como que soy la boxeadora que México esperaba, pero la verdad es que el tipo de ejercicio, todo completo, como las combinaciones es muy similar al baile. No sé, no sé. O sea, está perrón. Pero la parte más importante es que es terapéutica. O sea, aunque no lo creamos, a lo mejor traes algunas cositas guardadas que ni siquiera tú sabes que traes. Y al momento de estar tirando, no significa que le pongas cara a la manopla de la maestra, pero el hecho de estar, va sacando todo, lo vas canalizando. Y con esa intención, digo, a mí en lo personal, a mí me ha servido de catarsis dos veces y he llorado. O sea, he llorado de berrear y Laurita aguanta de dale, dátelo, 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 dale, sácalo, sácalo, sácalo. Y termino yo hoy, o sea, espectacular. Entonces yo te decía, es una clase que todo mundo tiene que tomar. O sea, quiero que lo conozca todo mundo. También me siento yo que hay que compartir lo que hacemos. Y pandemia. Sí. Y acabamos de empezar. Y dices tú, ok. Y ahí viene, se para, pues todo esto, ¿no? Y me acuerdo mucho al principio de la pandemia, este Darío me decía, bueno, no sé si pues a lo mejor, pues ya a lo mejor tienes que entender que esto, pues quizá ya se paró y, y pues buscar otra alternativa. Pues porque pues nadie sabemos ni cuánto iba a durar esto, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces como que Darío trataba así de, de preparar de, pues quizá ya. No, y en tu Instagram nos mantenías a nosotros con videítos y rutinas y cualquier cosa. Sí, 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 le intentaba yo subir, pero pues decía él, pues a lo mejor ya le vamos a tener. Y yo por dentro decía, no, no le vamos a calmar, no le vamos a calmar, algo tiene que pasar. Este, y, 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 y pues sí, o sea, ahí empieza tantito de la pandemia, nos pasa contigo que, que querías tus clases personalizadas. Me acuerdo mucho de ese, de ese video. Te dan, este, tus, tus clases personalizadas, se sube la historia de tu clase y pum. Gracias a Dios. Se viene. Gracias a Dios. Y personalizadas y personalizadas y yo también y esto y el otro. Y bueno, se nos hace una, una locura. Este, estábamos Laura y yo así de, ok, 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 este, pues vamos a darle batería a todo esto. Es que me emociona mucho. O sea, porque yo he visto, o sea, yo he visto desde, desde el momento uno y ahorita cuántos maestros tienes ya? Cinco, cinco ya. Y están a full. Están a full. Y lista de espera. Sí, sí, claro. Mensajes todos los días, o sea, porque gracias a Dios, digo, se corrió la voz independientemente de por mí, o sea, que yo fui una de las alumnas, pero de ahí otras amigas que también tomábamos clase ahí, otra también, que Silvia, que le mandamos muchos saludos también. Que bueno, Silvia ha sido un caso súper padre porque ha tenido una transformación increíble. O sea, esa parte del box también, porque obviamente como, como chupa toda esta parte, define. Te compacta. Ajá, preciosa Silvia, sí. Te compacta, sí. Fue, fue una locura, digo, eso que decías tú ahorita del, de, de las emociones y que se canaliza, realmente esa es la esencia que yo le vi desde el principio. O sea, dije, qué padre, aquí sacas todo, sale todo y, y, y sí, efectivamente, aparte de que haces tu, tu ejercicio, si estás buscando una baja de peso, estoy buscando a lo mejor nada más tonificarte, pero yo siempre trato de comentarles a todos los alumnos de aquí lo canalizas, aquí sale todo lo que traigas, lo ves de día a día. Digo, ahorita con esto de la pandemia todavía más, ¿no? Este, las clases que damos, pues llegas a un punto de conocer a la persona, a todas, o sea, a todas nos pasa de, no sé, llego a, con una pareja. O sea, de verdad te das cuenta si están peleados, si la pandemia ya los tiene hartos, si no durmieron, o sea, es tanto que vas a sus casas que, que agradezco muchísimo esa parte de también, de darnos la confianza, de entrar a la parte más íntima, que es la casa de ellos, ¿no? Y ahí están tus hijos y, y es la parte más íntima, digamos, ¿no? Ajá. Y se agradece, ¿no? Y ves toda esa parte de, por ejemplo, digo, nos ha sucedido el, personas enfermas del COVID, o sea, que ellos tienen familiares conocidos, y, y traes todo eso y, y lo ves el día a día y dices, ¡qué padre! O sea, ¡qué padre esto! No, no, no hablo de lo del COVID, digo, ¡qué padre esto! Que te sirva, que sacas todo en un ratito y que yo sé que en ese momento terminas tu clase y te vas a regresar con la preocupación de esa persona que tiene COVID o esa persona que tienes mal, malita en tu casa, pero este ratito se canalizó, se canalizó y sacaste todas las emociones. Esa es la esencia. La verdad. Oye, ¿y el box es para todos? Es para todos. Lo que nosotros tratamos de, de, de explicarles y contarles es, es para niños, para adolescentes, adultos, y tratamos de, ahorita que estamos personalizados, de ajustarnos a las necesidades de cada una. Que si traigo dolor en la rodilla, que si traigo lastimada la espalda, te ajustamos ejercicios, no puedo saltar mucho la cuerda, perfecto, se quita la cuerda y se sustituye por otro tipo de, de ejercicio. Este, tratamos de, de que nos cuenten. Si nos, ah, nos ha tocado, de que traigo una operación de esto y del otro, o me lastimé el, eh, los cruzados, ah, bueno, ya sabemos que, que esto no, no puedes estar botando mucho. Pues no lo botas, te quedas en, en, en tu lugar sin botar, tiras los golpes, se ajusta, se ajusta. Si, si nos, vaya, es muy importante que nos cuenten que, que es la dinámica que traen, para qué lo estás buscando. Oye, me acuerdo de, de una, eh, que me platicaste, que te buscaron para dar box, pero que te dijo la chava, es que, o sea, yo quiero hacer ejercicio, pero todo menos box. Así es. Ajá. Sí, o sea, pero el box no me gusta. Ándate paseando. Dije, bueno, pues está bien. Y dije, bueno, pues no, no, o sea, hacen ejercicios funcionales, cambias la dinámica. Pero luego empezó a ver como historias. Claro. De, ah, yo sí quiero. Y ahorita está. No, y ahorita ya es puro box. Ajá. Entonces, digo, toda la gente nos va, sí, nos va cambiando. Oye, pero niños, señores, señoras. Lo padrísimo es cuando nos tocan los, bueno, esas partes muy divertidas, cuando nos tocan los esposos. No, tírale, va, tírale. Es divertidísimo verlos. Y lo padre es, se cumple el objetivo. O sea, yo los veo y se están tirando y se están riendo. Y pues, digo, nos damos cuenta, todos seguimos encerrados, no salimos, pero se divierten. Entonces dices, yo ya me doy por bien servida. Aquí ya se cumplió, te estás divirtiendo, estás un rato con tu pareja. Ellos, por ejemplo, nos toca, los esposos, nos tocan familias completas, comentarios también de, no me hubiera, familias que tienen adolescentes, que normalmente esos ya no los pescas. Y dice, yo no me hubiera imaginado tener una clase con mis hijos, con mi familia completa. Y dices tú, híjole. Ay, qué bonito. Aquí ya lo, ya lo cumplimos. No, y ve, ve, pongo chinita porque, Ceci, esto es algo bien grande. O sea, estás dejando muchas cosas. Gracias a Dios. Sin darte cuenta, o sea, es unión familiar, risas, ejercicio, salud, terapia. O sea, cómo te sientes al saber que estás empoderando, y ahorita empoderando mujeres. O sea, porque las mujeres con guantes, ya nada más con que te los pongas, ya te sientes y la guardes ahí. Y nada me tumba. Y cuidas, y nada te tumbe, sube la guardia. Pero si ya te empoderas, y sabes, hay de ti, ¿no? Hay de ti. Sí, no, y a mí me ponemos la pregunta que, ah, la pobre Dan, que yo que ni se le ocurra. ¿Verdad? No, está increíble todo lo que estás haciendo. La verdad es que espectacular. Y lo más padre es eso. O sea, siento yo que aunque terminemos pandemia, mucha gente hemos encontrado como el simple hecho de maneja a un gimnasio, pierde el tiempo, lo que sea, ya que alguien venga a tu casa, porque también te toca como gente, vaya, de oficina y demás, que tienes clases a las cinco y media de la mañana, seis de la mañana. O sea, que ya, vas a la casa. Palomeas y vámonos. O sea, ya el hecho de no tengo tiempo de hacer ejercicio o así. O sea, ya llega alguien a tu casa. ¿Cuánto? Una estructura de 45 minutos, va. Una estructura de 50, va. Una hora, va. Y ya palomeas y ya está. Entonces, eso está súper, súper padre. No, está padrísimo. O sea, han sido una experiencia padrísima la gente. Ayer, antier, le contaba a mi esposo un mensaje. Yo no doy esa clase, pero, híjole, o sea, se me hizo así el nudo en la garganta porque me escribe que es una persona que jamás había hecho ejercicio, que empezó estas clases del box. Empezó con dos frecuencias. Ahorita ya quería, creo que seis frecuencias. ¡Hala! Y yo, ok, pero de no hacer nada de ejercicio. Y me cuenta que ha notado cambios en su cuerpo, que antes no se podía poner el leggings y la blusa, y ahorita ya está en leggings. Este, una cosa bien bonita que me decía que su esposo le dice todos los días que se ve súper bonita. Este, ¡híjole! Me estaba platicando eso. No conozco a la persona. La conozco por historias. Pero estaba leyendo y me agradece. Me dice, es que muchísimas gracias por el proyecto que tienen ustedes. Le dije, no, al contrario. O sea, le dije, todo lo que me estás diciendo, yo ya aquí palomé diez veces. O sea, qué maravilla de tu esposo, que te sientas bien. Me enseñé una foto de antes y después. Y dices tú, ¡híjole! Y me dice, ahora ya me siento con energía después. Me dice, jamás pensé que el ejercicio pudiera yo pedir seis frecuencias. Dice, ¿por qué vengo de no hacer nada nunca? Y dices tú, ¡híjole! No, y es que aparte del equipo que tienes es buenísimo. Ay, es maravilloso. Es buenísimo. Todos son súper energía, súper responsables, súper puntuales. Digo, a mí me da mucha risa porque ellos son los que viven con adrenalina, porque terminan de una clase y es córrele. Y muchas veces tienen clases en las privadas estas. Entonces, pues de aquí a aquí los dejan entrar. Entonces es rapidito todo, porque tienes el orden lista de espera y estás haciendo cosas increíbles. Ni te estás dando cuenta de todo lo que estás haciendo. No, la verdad es que vamos rapidísimo. Este, digo, ay, es una aventura padrísima, pero trato yo de que no se pierda esa esencia, que de eso nació y como dices tú, al final del día es terapéutico y que no se pierda esa. Y estás haciendo gente feliz, gente saludable, porque estás compartiendo muchísimas cosas. Me da mucho, mucho gusto. Y que sigan los éxitos y que siga creciendo esto. Y vas a ver, vienen cosas bien grandes, te lo he dicho, bien fregona y eres una persona bien perseverante, bien terca, porque cuando es el no, es como si. Nada como si, claro que se puede. Y buscamos todas las alternativas y nos hablamos de repente, oye, mana, traigo esta idea, ¿qué onda? ¿Me apoyas? ¿Me empujas? ¿Qué pedo? ¿Estoy bien? ¿Voy bien? ¿O qué hago? Y yo igual de que, Chávez, échame la mano, o sea, bien padre. Y eso de estarnos empujando está. Hay que sumarse y ahí es lo que comentábamos que decías, esta parte de emprender no está fácil. No, pero mientras tengamos a nuestras amigas porristas y nuestros maridos porristos atrás, yo creo que es un empuje. Y nuestra familia, que obviamente siempre ha sido como pilar para nosotros, es bien importante. Hoy es así. Y por ejemplo, digo, somos de la edad, pero ¿cómo te ves en 10 años? Pues esperemos que igual, mana, que se haga la belleza y bastante. A lo mejor un botox un poquito más para arriba. Un poquito más, mana, pero no. Pues ¿cómo me veo? No sé. O sea, no sé. Fíjate que ahorita con todo este movimiento dices tú, híjole, quisiera hacer tantas cosas. Quisiera detener. Sí. Porque me siento... ¿Sientes que estás en tu mejor momento? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estás plena, estás feliz. Lo disfruto muchísimo. Esta parte de poder ayudar, de poder empoderar, se me hace... Me hubiera encantado que a lo mejor cuando yo ocupé, ahí alguien te hubiera echado la mano. Aprendí, digo, tengo a mi psicólogo de cabecera maravilloso, que siempre está detrás de mí en algún consejo y en este movimiento del box también. Y me decía algo bien padre. Me dice, es que todos tenemos diferentes pasiones, ¿no? Porque yo le decía, pues principalmente era la danza. Y vienes de ese caminito y la disciplina y la estructura. Y bueno, ahorita se cambió, como dices tú, del baile al box, pues fue abismal, ¿no? Pero esto es apasionante y... Qué fregón. Y pues dejar sobre todo esa semillita en las personas y que escuches esa retroalimentación de ellos, dices tú, híjole. Eres una fregona. Eres una fregona. Es tan maravilloso esto. Y tienes siempre una energía bien positiva y eres bien chistosa y eres bien ocurrente. Hombre, gracias. Pero eres grande. Ay, no. Eres muy grande, amiga. Siempre te lo digo y eres una fregón. Soto, totota. Oye, yo tengo una frase muy particular que es pon el punto y sigue la raya. Que es como pon tu objetivo y sigue tu camino para lograrlo. Hay veces que nos vamos a desviar. En este caso, a lo mejor tú querías en la danza trascender, dejar semillas y demás y te fuiste por un lado y luego agarraste box, pero tu objetivo siempre ha sido el mismo. ¿Tú tienes alguna frase de vida que compartas o algo con lo que tú digas? Cuando sé si ya no puede más, me acuerdo de... Pues mira, ahorita la traigo... Con todo esto del box traemos mucho la de... Pues esa, la de que nada te tumbe, sube la guardia, pero tratamos de... Pues esquívale. O sea, todo directo con el box de esquiva los problemas y síguele derecho. O sea, síguele derecho y lo manejamos mucho hasta con los alumnos, ¿no? De... Pues ahorita no está fácil, pero... Métele. Pues sube la guardia y búscale y búscale y sí se puede y sí se puede y... Siempre el cómo sí. Siempre el cómo sí. Y porque como dices tú, va a haber problemas, pues sácales la vuelta. Sácales la vuelta y yo creo que ahorita es más este momento, mucho más este momento, como decías tú. Yo creo que es el momento de estar sanos, es el momento que tienes que emocionalmente estar arriba, muy arriba, y vibrar alto y... Y hacer ejercicio el que hagas, pero estar vibrando alto, porque ahorita no puedes traer las emociones abajo porque todo entra, ¿no? Entonces ahorita con más ganas es... Ay, sube la guardia y les decimos a todos y arriba y arriba. Y es que nada más, o sea, el hecho de fija mirada y arriba la guardia, o sea, ya te... Ya te empoderaste y acércate que ahí te voy, ¿no? Sí. Pero pues es eso. No, no, está increíble. Te digo, no me canso de repetirlo porque la verdad, si se pudieran dar la oportunidad de tomar este tipo de clase, la verdad es que vale mucho la pena. Oye, amiga, ya para terminar, ¿algún mensaje que les quieras dar a todos tus alumnos, a toda esta gente que ha confiado en ti, que les ha dado entrada a sus casas, como dices tú, la parte más íntima? Pues yo creo que es gracias infinitas, la verdad. Ayer justo lo platicaba con mi esposo esto, de verdad me siento bastante agradecida en eso, ¿no? En la confianza de la gente, de dejarte pasar, de que sabemos que es algo muy íntimo, ¿no? Que pues a veces lo cuidas tus hijos, tu espacio, ¿no? Pero es gracias por la confianza, porque yo sé que se ha pasado de voz en voz. Mucha gente no nos conoce y dices tú, pues ven, ven a mi casa y aquí no me das las clases, pero pues definitivamente algo, algo se está haciendo bien, algo se está dejando que la gente sigue confiando en nosotros y pues es agradecer, agradecer, agradecer la confianza y pues gracias, ¿qué más? No, no, no. Estamos felices de compartir esto con todos. Y como siempre te digo, vienen cosas bien grandes. Muchas gracias. Con la guardia arriba, con la mirada bien fija, el objetivo bien plantado. Bien apuntado. Y pues para adelante y echándonos como siempre, rodeándonos de mujeres que empujan a mujeres, que es lo más importante. Te quiero dar las gracias, amiga. No, hombre, al contrario. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado ser parte de esta locura. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos que hayan llegado hasta este punto. Si les gustó muchísimo, compártanlo, like, ya saben todo lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!